¿Qué es la importancia de la niña? Muchos estudios, muchísima estadística que confirman que las niñas están en una situación de vulnerabilidad, no solo el estudio que te mencionaba hace un momento, también, por ejemplo, en Europa el 74% de los migrantes que se han recibido entre el año pasado y el anteaño pasado han sido niños. De ese porcentaje, el 50% asciende a niñas, niñas que hoy día están siendo expuestas a violencia sexual, a tráfico y trata de personas. Acá la estadística tampoco es más razonable. La Defensoría del Pueblo ha revelado que el 94% de las violaciones a mujeres se hacen a niñas. Entonces, por supuesto que nuestras niñas están expuestas y definitivamente están invisibilizadas. El cambio cualitativo está en que, primero, la sociedad las visibilice. Los niños tienden a ser los seres más vulnerables. Pareciera que los niños, como son pequeños, no importan y los dejamos en una situación de vulnerabilidad, de violencia, no solamente dentro de la sociedad, sino también dentro de las casas. Por ejemplo, cállate niño. El niño o la niña pareciera que no tienen opinión. No se les da el lugar que corresponde. Entonces, pues lo primero que hay que hacer, desde mi perspectiva, es obviamente visibilizar los derechos que tienen estos niños, estas niñas, estas niñas en particular, que son quienes están siendo víctimas de mayores casos de violencia, ¿no? Uy, esa es una pregunta muy sensible. A mí se me viene a la mente mi sobrina. Pienso en mi sobrina cuando hablas de una niña, que ella tiene todos los derechos del mundo, tiene el mundo por delante, que es libre, es libre de tomar sus decisiones, es dueña de su cuerpo, es libre de ser educada, tiene el mundo a sus pies. Gracias.